Hola, hola mi gente bella, ¿cómo están hoy? Hoy es mi primer día con 32 años y lo quiero celebrar con ustedes, les quiero contar algo Ayer tuve un cumpleaños hermoso gracias a mi madre que lo hizo posible Ay, perdón Sí, gracias a mi mamá, gracias mamá por ser tan especial, gracias por enseñarme tantas cosas de la vida Gracias porque a pesar de todas las adversidades y de todas las cosas y de todas mis pataletas y de todos los errores que yo pueda haber cometido tú siempre has sido la mejor madre que alguien puede ser Te amo Gracias también a ti papá por ser tan especial, tan único, tan loco, tan divertido, tan auténtico tan mágico Por venirte Por venirte a vivir contigo cuando yo me sentía muy triste Por aguantarme Te amo Y me siento muy feliz de que estén juntos otra vez Gracias a Eugy y a Ángel Ay, porque me vuelven loco todos los días Pero Pero me hacen darme cuenta lo hermoso y lo afortunado que soy Al tenerlos Gracias a A mi amiga G.M. Por venir A compartir conmigo Gracias a Luisa Por ser tan especial Y por ayudarme tanto Gracias a Isabel Gracias a Mónica A Laria A Cire A Elena A todas las personas que me han ayudado A Norma A Tete Gracias a todos mis amigos que vinieron ayer A Tay A Federico A Francisco A Jaime A Fabiola A Alejandra A Roberto A Penny A Eduardito Que es mi amigo bello que lo amo A Grecia A Mildred A Johnny Al hijo de Johnny ¿Quién más vino ayer? Se me olvidó alguien Mi súper amiga está ahí Por favor O sea Y a todos ustedes que Primero Que me han hecho llegar hasta aquí Segundo Que me dan tanto amor Que hicieron que ayer Fue el día más especial de mi vida Y quería que Hacer algo especial con todos ustedes Yo ayer no quise soplar la vela Porque Bueno porque yo muchas veces Sople Mi brillo Y yo no quiero apagarme Yo quiero brillar Entonces hoy Bueno también para que mi mamá Se quede tranquila Porque le vi la cara Cuando no quise picar la torta Le vi la carita Ustedes saben Ellos son convencionales Y piensan distinto Hoy yo ofrezco Esta luz al universo Para que ilumine Este nuevo año de mi vida Y me permita seguir conectando Con personas tan bellas Y tan especiales Que siga sacando de mí Todo lo que ya no me conviene Y todas las personas Que ya no vibran como yo Y que me permita Seguir atrayendo a mi vida Personas nuevas Que me llenen de amor Que esta luz Que hoy enciendo A través de esta vela Encienda mi luz La luz de mi alma Y que el año que viene Bueno que todo este año Yo pueda hacer Que todos estos encuentros Virtuales Se hagan reales Que mi luz sea eterna Que mi mensaje sea eterno Que yo siempre pueda Llevarles amor El elegidor morado Porque Es el color de la transmutación Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video